Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Viernes 24 de mayo del 2019. Campañas negras contra el aguacate no afectan exportación. Construirá gobierno del Estado tres pasos seguros en Morelia. Constructores de vivienda exigen claridad en la ley. Inicia Secretaría de Salud mantenimiento de los 430 centros que existen en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Las campañas negras en contra del aguacate no afectan la exportación. Esto lo asegura Cedrúa. La información es de Yasmín Ferreira. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario rechazó que campañas internacionales como la llamada aguacate de sangre afecten la exportación de aguacate michoacano a los Estados Unidos. Por el contrario, para esta temporada se prevé incremente el envío a la Unión Americana. El secretario del Ramo, Rubén Medina Niño, informó que contrario a dichas campañas que piden no consumir al aguacate mexicano en otros países, principalmente de Europa, para esta temporada se espera que los productores michoacanos logren colocar un millón de toneladas del fruto en los Estados Unidos. Rechazó que este tipo de campañas negras que argumentan que la producción del aguacate mexicano está manchado de sangre debido a la devastación de áreas forestales para plantar huertas de aguacate, aseguró que desde hace 30 años existen modelos y protocolos de producción y comercialización que son supervisados por la autoridad competente. Por lo pronto, la temporada pasada se enviaron 850 mil toneladas solamente al vecino país del norte y se prevé se logren en esta próxima más de un millón de toneladas. Aunque es menor la exportación a otros países, es igual de importante para Europa y Asia, por lo que Medina Niño advirtió que se reforzará el trabajo en esas regiones del mundo. Finalmente comentó que el Ejecutivo del Estado está haciendo su trabajo para erradicar el cambio de uso de suelo, que es el principal factor que afecta el tema aguacatero, pero también pidió al Legislativo hacer lo propio para regular esta situación. Yasmin Ferreira, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo efectuoso en este viernes y como todos los viernes aprovecho por supuesto para desearles un exitoso fin de semana. Este día deberá estarse publicando en el Diario Oficial de la Federación lo que es la integración de la Guardia Nacional. Ya fue aprobada en los cambios constitucionales que requirió la configuración de este organismo y el día de ayer se aprobó por la Cámara de Diputados todo lo que es el marco reglamentario, las tres o cuatro leyes que hubo que implementar también para poder darle todo el soporte jurídico, digamos, a la llamada Guardia Nacional que presentaría en vigor seguramente a partir de hoy viernes. Una vez, pues repito, que se publique en el Diario Oficial, bueno, para ser más exactos, el día de mañana. Bueno, por supuesto es una figura nueva, no es aquí que se actualice algún organismo que tenga que ver con seguridad, que se cree pues algún organismo también nuevo. No, este es empezar de cero prácticamente, es, bueno, la apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la inseguridad, que sin duda es el gran flagelo, el gran problema en este país, por lo menos desde hace 20 años. Es claro que no es un problema que haya nacido en los últimos meses o años de México, es un problema que, repito, por lo menos desde hace dos décadas se está carcomiendo al país. Prácticamente la inseguridad, ya nos hemos inclusive acostumbrado a ella, lo cual no es sano, por supuesto, como sociedad, pero bueno, es la realidad que nos tocó vivir. Cuando algún mes hay alguna ligera reducción en el número de ejecuciones y de asesinatos con violencia, bueno, ya lo festinamos como si fuera algo digno de enaltecer, cuando la verdad es que lo único que habla es de una vergüenza para este país, los niveles de criminalidad, de inseguridad que se viven. ¿Podrá ser la Guardia Nacional la respuesta a este grave problema en el país? Bueno, pues aquí es imposible anticipar un resultado. Necesariamente hay que esperar el tiempo prudente para ver cómo empieza a caminar y qué resultados empieza a dar, que es lo importante. Pero bueno, hay algunos elementos que hacen surgir la duda de que pueda ser la respuesta, repito, que requerimos en México a este problema. Uno de ellos es, pues que habrá que ver si los mandos militares son capaces de integrarse a una organización que en teoría es civil, porque la va a presidir el Secretario de Seguridad Pública, en este caso Alfonso Durazo, no es fácil para un militar, sobre todo de alto rango, ponerse bajo las órdenes de alguien que no sea el presidente de la República. Los militares están formados en otro modelo, digamos, mental y de disciplina, y tener ya no sólo al presidente, sino ahora al Secretario de Seguridad Pública también como su mando, pues no es fácil, repito, vamos a ver cómo se adaptan. También no parece tampoco sano el hecho de que la Guardia Nacional vaya a ser rentada por gobernadores o hasta presidentes municipales en función de sus necesidades y sobre todo de su capacidad económica. ¿A qué me refiero? Que la Guardia Nacional no se desplegará a donde haya problemas de inseguridad en el país, sino a donde haya un gobernante o un alcalde que pueda pagar, porque se va a pagar a la Federación por llevarse a la Guardia Nacional a determinada zona del país. Esto me parece que no es sano. El movimiento, los operativos de la Guardia Nacional tendrían que ir en función de la urgencia que se determine desde la Federación por un problema de seguridad, de inestabilidad, no por la capacidad económica de los gobernantes locales para llevarse a la Guardia Nacional, porque en esa lógica, pues seguramente en estados como Nuevo León o del norte del país tendrán más capacidad económica para llevar a la Guardia Nacional, aun cuando, por ejemplo, se requiriera en Guerrero un estado muy pobre, pues no puede competir económicamente con Nuevo León y quizás sea más necesario en Guerrero, pero el gobernador de Guerrero no va a disponer de los recursos para pagar a la Guardia Nacional. Esto me parece que es algo hasta perverso y no, vamos, son elementos que hacen dudar de la eficacia de los trabajos de la Guardia Nacional. ¿Qué más quisiéramos que empezara a dar resultados y frutos de inmediato? Por supuesto, no podemos desear que vaya mal, pero no empieza, me parece a mí, con la solidez por estos elementos, sobre todo este último que estamos hablando, no se corrigió, porque este es un problema que ya se venía presentando con la Policía Federal desde hace muchos años y que hoy se repite y se reproduce en el modelo de la Guardia Nacional. Pero bueno, como sea, no queda sin esperar y por supuesto desear que tenga resultados positivos, hay las dudas al respecto, pero ojalá estemos equivocados en ellas. Vamos a ver y con el tiempo lo iremos seguramente dándole seguimiento y comentando con todos ustedes. Es cuanto, buen viernes, buen fin de semana. Bueno, y en temas educativos, como siempre, Eduardo Tena da de qué hablar, el dueño del SUEUM se inconforma, se ampara, porque la Junta de Conciliación atribuyó los mismos intereses, las mismas prestaciones al STUMIS que al SUEUM y al SPUM. La información es de Tere de la Torre. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana inició proceso legal para ampararse ante el fallo de la autoridad laboral que involucra al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana STUMIS, gremio separado de los SUEUMistas, hace tres años. Ello, luego de que en días pasados la Junta Local de Conciliación y Arbitraje falló en favor del nuevo sindicato, por lo que la rectoría deberá otorgar al otro gremio de trabajadores, más bien empleados, las mismas prestaciones que otorga actualmente a los del SUEUM. El líder de este sindicato último, Eduardo Tena Flores, advirtió que su gremio es el titular del contrato colectivo de los empleados nicolaitas y por ello no se han quedado de brazos cruzados y hará legalmente lo posible para que esa resolución no tenga efectos en la práctica. En entrevista informó que el área jurídica del SUEUM va a proceder ante las instancias legales laborales mediante ese amparo que de hecho ya está elaborando un bufete externo al propio sindicato y dijo esperar que dé un buen resultado. De hecho, precisó Tena Flores que también el rector Raúl Cárdenas Navarro debería ampararse pues el fallo de conciliación y arbitraje implica recursos financieros para esas prestaciones y bonos que no se les pagaba a los del STUMICH y que ahora deberán cubrirse y para lo que actualmente no dispone de recurso la institución nicolaita. Veremos qué pasa con el amparo del SUEUM, dijo. Y es que para Tena Flores esta determinación de la autoridad laboral vendrá a enfatizar el déficit que enfrenta la Casa de Hidalgo porque son prestaciones y ya estamos hablando de recursos. Finalmente dijo el líder SUEUMista que a su oficina han llegado poco más de 50 solicitudes de gente del STUMICH que quiere regresar al SUEUM del cual se separaron. Junto al líder opositor Armando Rangel Díaz, pero aún no se reúne el Consejo General de Delegados SUEUMistas para determinar lo que procede. Teresa de la Torre, respuesta. Y bueno, en la Secretaría de Educación en el Estado inició un paro de brazos caídos, esto por incumplimiento a pagos que debía haber hecho gobierno del Estado o a más tardar este día. La información con Tere de la Torre. Ante la falta de pagos a trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación agrupados en la D36, estos han iniciado este viernes a temprana hora paro de brazos caídos en la dependencia de manera indefinida. El incumplimiento les ha llevado a tomar tal determinación ya que, a decir del dirigente Juan Manuel Macedo Negrete, hoy vencía el plazo para que las autoridades de la dependencia estatal líquidasen los adeudos pendientes que son cinco meses de compensaciones no cubiertas, el 50% del bono por eventos y estímulos por años de servicio, entre otros que aún faltan por cubrir a los agremiados. Es así que al no tener noticias o comunicación con la autoridad estatal sobre estos pagos, ni tampoco dijo la atención a otras demandas, es que los detrecistas decidieron iniciar con la paralización de actividades en esa oficina estatal, permaneciendo en sus puestos de trabajo, pero sin prestar atención ni elaborar ningún trámite. Macedo Negrete cuestionó que se ha pagado a miles de trabajadores eventuales y no hay por otro lado recursos para los trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría, lo cual parece indicar, acusó, que se siguen jineteando los recursos. Este paro de brazos caídos es indefinido, advirtió hasta recibir noticias de sus pagos y respuesta de la autoridad educativa estatal. Teresa de la Torre, respuesta. Y mire, le dábamos cuenta del accidente en el que se vio involucrado el staff, el camión de staff de Marco Antonio Solís. Y, bueno, pues déjeme decirle que ya las autoridades determinaron que el responsable del accidente fue el conductor de la pipa. Jessica Aguirre con el detalle. El conductor de la pipa, el presunto responsable del accidente vial en donde falleciera, el chofer del autobús del staff del cantante Marco Antonio Solís, de acuerdo a información de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En entrevista a Isabel Maldonado Sánchez, fiscal regional de Morelia, señaló que tras las investigaciones preliminares, hasta ahora se considera la culpabilidad del chofer de la pipa en dicho accidente vial, ya que al incorporarse a la carretera Ario de Rosales-Morelia, invadió el carril contrario y chocó de frente con el autobús, lo que provocó la muerte del conductor de dicho automotor. En ese sentido, refirió a la fiscal regional que se encuentran realizando acciones para ubicar el paradero del conductor de la pipa, para llevarlo ante los tribunales, ya que durante el accidente y tras la volcadura de la pipa que transportaba combustible, se dio a la fuga. De igual manera detalló Maldonado Sánchez que el cuerpo del oxiso fue entregado a sus familiares, quienes mencionaron que trabajaba para el staff del cantante michoacano Marco Antonio Solís y que estaba en un traslado de rutina y no se dirigía a algún evento o presentación musical del artista. Jessica Aguirre, respuesta. Y construirá por otro lado gobierno del estado tres pasos seguros esto en esta capital michoacana. ¿De qué se trata? Carla Ayala nos explica. En el marco del sexto Congreso Nacional Peatonal, el Secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado, Ricardo Luna García, anunció que el Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para las Personas con Discapacidad se realizarán de dos a tres pasos seguros en Morelia. Luego de que el Ayuntamiento de Morelia quitara el puente peatonal de la avenida Nocupétaro, el funcionario estatal aprovechó para anunciar que se realizarán de dos a tres pasos, a lo que el municipio llama crucero seguro. Cada paso seguro cuesta cuatro millones de pesos porque lleva semáforos peatonales, señalamientos y balizamiento, por lo cual el Ayuntamiento de Morelia podrá quitar en los cruceros de intermedios los puentes peatonales que queden sin servir. Cabe destacar que la Bolsa Federal es de aproximadamente 16 millones de pesos. El Gobierno del Estado comprará un vehículo para discapacitados que se entregará a uno de los ayuntamientos de Michoacán. Por otra parte, el Congreso que convocó la Liga Peatonal tuvo representación de 20 ciudades de México, así como de Pátzcuaro y Morelia, donde el presidente municipal Raúl Morón Orozco anunció que en breve arrancará un programa de vialidad en el que se le dará importancia al peatón en la ciudad. Carla Yala, respuesta. Y constructores de vivienda exigen claridad en la ley. Alejandra Martínez con el detalle. Durante la realización del Foro Nacional de Vivienda, los sectores públicos y privados demandaron la modificación y armonización de las leyes en materia de desarrollo urbano para dar una mayor claridad a las desarrolladoras y trabajen desde la sustentabilidad, además de que permita abatir el rezago de más de 14 millones de viviendas en el país. El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Carlos Torres Piña, informó que a nivel nacional existen al menos un rezago de 14 millones de acciones de vivienda, aunado a que 75 millones de mexicanos están excluidos del mercado formal de vivienda por la falta de prestaciones laborales, ya que sus patrones evaden sus obligaciones. Basándose en estadísticas del Coneval, Torres Piña dijo que en Michoacán más de 2 millones 200 mil personas padecen carencias en servicios básicos como agua potable, electricidad, trenaje, entre otros. Además de que 3 millones 200 mil personas de los 4.5 millones de habitantes en Michoacán no cuentan con seguridad social o prestaciones de ley que les permitan adquirir una vivienda. Por lo anterior, la iniciativa privada y los sectores gubernamentales se pronunciaron a favor de legislar para dar claridad a las desarrolladoras con trabajos sustentables que protejan al medio ambiente y a la par, permitir que sea más accesible para los trabajadores la obtención de un hogar. Y por otro lado, la Secretaría de Salud, bueno, inició ya el mantenimiento de los 430 centros de salud que tiene en el estado. La información es de Yasmín Ferreira. Luego de reconocer que gobiernos anteriores dejaron devastada a la Secretaría de Salud en el estado, la titular Diana Carpio Ríos anticipó que iniciará un plan de mantenimiento en los 430 centros de salud ya dignificados durante esta administración estatal. La secretaria Carpio informó que en breve iniciará un recorrido por todas las unidades médicas y hospitales del estado para revisar las condiciones actuales y darle mantenimiento a los desperfectos que existan. Para ello están listos 70 millones de pesos de inversión estatal, más la aportación que ha hecho la federación en cuanto a equipamiento. La funcionaria recordó que gobiernos anteriores dejaron devastada y en crisis a la dependencia estatal con deudas, dificultades económicas y obras hospitalarias inconclusas, de ahí que en estos primeros tres años del actual gobierno estatal se ha hecho ese trabajo. Confió que en la segunda mitad del sexenio de Silvano Aureoles se sanee al sector y se deje operando como debe de ser para ofrecerle más y mejores servicios de salud a los michoacanos. Entre las grandes obras que se concluya en este periodo serán los hospitales civil e infantil de Morelia de las 36 que quedaron inconclusas. Yasmín Ferreira, respuesta. Y estudiantes del CEBETA 7 se manifestaron este día para hacer conciencia ambiental. La información es de Jessica Aguirre. Estudiantes del CEBETA 7 de Morelia realizaron una manifestación pacífica frente a Palacio de Gobierno para sumarse a la campaña de Viernes por el Futuro y hacer conciencia sobre el cuidado del medioambiente. Con llamativos carteles, los estudiantes de la carrera de rehabilitación y mejoramiento ambiental del CEBETA 7 exigieron que el gobierno actúe en la lucha contra el cambio climático, ya que se requiere de un futuro sustentable. En la entrevista a Gabriel Ramírez García, quien es maestro de estos alumnos, refirió que existe un movimiento ambiental a nivel internacional donde todos los viernes se suspenden clases en las instituciones educativas para salir a exigir que el gobierno tome cartas en el asunto del medioambiente. Y por ello, es la primera ocasión en donde estudiantes de Morelia se suman a la causa. Por último, cuestionados sobre el tema de la campaña de aguacate sangriento, señaló que se sumarán realizando un llamado a los que compran aguacate, ya que de esta manera se desanima la producción, sumado a una presión externa de que al no consumirse aguacate en otros países, la producción irá quedando en el país y se quitarán las ganas de continuar sembrando el llamado oro verde y acabando con los bosques. Jessica Aguirre respuesta. Bueno, y también se manifestó la canafe. Ahí estuvo Jessica Aguirre. Integrantes de CONAFE en Michoacán realizaron una marcha para exigir que no se sigan haciendo recortes a la dependencia por el tema de austeridad que está llevando a cabo el gobierno federal. En entrevista a Alejandro Ángeles, quien fungía como director de operaciones de CONAFE en Zamora, señaló que esta marcha no fue por el reclamo de despidos que se realizó a 24 integrantes de CONAFE, sino para que se voltee a ver a la institución en general, ya que los apoyos económicos que reciben las figuras docentes y el monto de las becas que se les otorgan es muy mínimo. En ese sentido, indicó que CONAFE sigue siendo una institución austera y no ven cómo es que pudieron bajar aún más el presupuesto como parte del recorte a la ley federal de austeridad, el cual es su principal reclamo el cómo aplicar austeridad a una institución que ha sido austera desde siempre, ya que no ven cómo el gobierno federal pueda ahorrar en un pago de $5,500 pesos mensuales que ganan los trabajadores comparado con lo que ganan los altos mandos, por lo que hacen el llamado a los nuevos directivos de la dependencia a que tomen este tipo de decisiones de recortes presupuestales, pero que primero conozcan lo que hacen en las comunidades y a partir de ahí hagan una decisión, porque ya de por sí trabajan con muy pocos recursos. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo, la llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4,500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.